Buenas tardes mi gente, ahora voy a compartir que hice una tinga de pollo. Yo puse a hervir una pechuga entera durante unos 40 minutos de ahí. Deshebré la pechuga, puse a hervir 5 jitomates, agregue 3 chiles chipotle, agregue una cucharada de orégano, media cucharada de pimienta, media cucharada de comino, una cucharada y media de norcice de pollo y uno de sal. Y de ahí agregue un poquito de aceite en un sartén, freí una cebolla entera y de ahí agregue la salsa. El último agregue la pechuga ya deshebrada. Bueno, buen provecho mi gente. Ahora me despido. Bye.